¡Suscríbete al canal! A cuatro años de haber protagonizado aquel entrañable reportaje, la actriz recordó con nostalgia aquel momento al lado de sus bebés compartiendo una imagen de la revista que generó sensación entre sus seguidores de Instagram quienes no dan crédito de lo mucho que han crecido los mellizos. Invaluable recuerdo. Hace solo cuatro años, Dios nos bendijo con su llegada arroba hola y un bajo MX, escribió Vivi en el pie de foto de esta imagen que generó la reacción de más de 61 mil niques. En la instantánea donde aparecen Gaitán y Capetillo sonrientes mientras sus bebés disfrutaban de una placentera siesta. Ante el furor que causó la imagen, Vivi decidió compartir otra del mismo reportaje, esta vez mostrando un poco del amor que desde entonces proyectaba con su esposo. Vivi, Eduardo y los bebés protagonizaron una de nuestras portadas más especiales de 2014. Tras compartirnos los detalles del nacimiento de los niños, nos dieron detalles de cómo cambió la vida familiar con la llegada de Manuel y Daniel. Ellos han sido la más grande y grata sorpresa que la vida nos tenía preparada, nos contaba Gaitán en aquella ocasión. Así como la pareja recuerda de manera muy especial aquella producción, nosotros recordamos los detalles que nos dieron el día en que nacieron sus bebés. Tras darle la bienvenida a los niños en el Hospital Scripps Memorial de San Diego, Eduardo compartió con Hola. Algunos detalles como los nombres de los niños que fueron elegidos en honor a sus abuelos, Manuel, como su abuelo paterno el famoso torero Manuel Capetillo, mientras que su hermanito llevaría el nombre del papa de Vivi, Daniel Gaitán. Más aún así fue la semana de los famosos en Instagram, People. ¡Suscríbete al canal!